Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Jordi Buu. En este vídeo hablaremos sobre el concepto de quién es tu círculo social, las personas con las que tú pasas el tiempo y de cómo éstas influyen en tus objetivos, en tu futuro éxito o en que nunca llegues a tu máximo potencial, sino que te quedes más en la mediocridad, ¿vale? Teniendo en cuenta los objetivos que tienes tú en tu vida, muchas veces las personas que te rodean, pues pueden o influirte en aportarte creencias limitantes o en creencias potenciadoras. Si te fijas, cada uno de nosotros vivimos en nuestra propia realidad. Es como si existieran 7 billones de realidades distintas, porque cada uno vemos lo nuestro. Entonces, si miras e identificas cualquier nicho de mercado, yo qué sé, a lo mejor tu objetivo se mueve en la fotografía, a lo mejor tu objetivo se mueve en el mundo de las finanzas, a lo mejor se mueve en el mundo artístico. Vámonos al mundo artístico, ¿vale? Pintar cuadros. Dentro del mundo artístico, entre un millón de pintores hay un millón de realidades, un millón de métodos de pintar cuadros, vender cuadros, creencias limitantes. Mis cuadros solo valen 40 euros. Solamente 40 euros. Si lo vendo a 100 euros, siento que es demasiado, siento que mi tiempo no vale tanto, ¿no? Y luego hay otros pintores con creencias potenciadas que pueden ver su mismo cuadro y decir, este cuadro vale muchísimos miles de euros por todo el significado que yo le pongo, porque lo pinto de corazón, porque sé que esto es una pieza única, etcétera, etcétera. Cada uno tiene unas creencias limitantes, creencias potenciadoras. Un grupo de personas, básicamente, pues es una suma de individuos. Se suman, entre comillas, todas las realidades para ser una realidad colectiva de ese grupo. Si los grupos donde tú frecuentas o tu círculo social más cercano son personas que tienen unas creencias muy limitantes en cuanto a tu objetivo, realmente esto te afecta y te afecta muchísimo, quieras o no. El contagio social es algo muy, muy real y no lo puedes evitar. Las personas con las que tú frecuentas, realmente pues es como que vas tú asimilando características que ellos tienen y ellos también se pegan un poco hacia ti, ¿no? Pero si la mayor parte de las personas que te rodean son gente con muchísimas creencias limitantes, que es la mayoría de casos, entonces te va a afectar muchísimo a tu objetivo. También tú lo puedes sentir como cuando estás con personas que con creencias limitantes, muchas veces no puedes ni compartir tus objetivos porque ya sabes el feedback que te van a dar, ¿no? No es posible o etcétera. Te van a básicamente proyectar sus creencias limitantes contigo mismo y esto, te repito, te va a afectar. También tú puedes sentir que cuando te unes con gente, con esa mentalidad abierta, gente que realmente son personas que han experimentado mucho, han tomado mucha acción y realmente pues son hacedores, hacedoras, verás que esas personas te potencian y tú lo vas a sentir dentro de ti. Vas a sentir cómo se abre un mundo de posibilidades y de potencialidad, un mundo de potencialidad. En mi vida yo lo he experimentado, por ejemplo, conociendo diferentes personas, adentrándome a círculos que nunca antes había descubierto, había conocido y realmente es literalmente una forma de subir tus estándares. Por ejemplo, si tú tienes un objetivo a nivel físico, a nivel de estar en forma, si de repente conoces un grupo de personas, a lo mejor son de otro país, que todas tienen una disciplina increíble, todas llevan un cierto tipo de dieta que tú antes ni te atrevías a soñar que lo harías, ¿no? A lo mejor para ti, en tu círculo social de toda la vida, tú ya estabas en forma, ya eras disciplinado y al descubrir estas personas dices, wow, pero si en este grupo soy de la mitad para abajo, entonces ese grupo te empujaría, te obligaría a elevar tus estándares, es decir, te ayudaría a elevar lo que es normal para ti ahora, la nueva regla. A mí me ocurrió, por ejemplo, cuando estuve tres años en un colegio inglés, llegué y tenía el peor nivel de inglés que puedas imaginar, realmente no tenía ni idea y en clase, pues todo el mundo hablaba inglés con un nivel muy alto, avanzado. Entonces, mi realidad fue de que yo tengo un inglés medio, que tengo un inglés medio, me apaño y recuerdo que cuando llegué a esa clase era como, tío, tu inglés es una mierda, tu inglés es fatal, o sea, no tienes ni idea. Recuerdo que a nivel biológico era como, wow, esto no puedo permitir que se quede así, no puedo estar allí, no me gusta, me da emociones muy negativas y eso me empujó a esforzarme muchísimo hasta llegar a un nivel avanzado muy alto. ¿Por qué? Pues porque se convirtió la nueva norma. Mi realidad, mi estándar era este y al irme a un sitio donde el estándar era ese, me vi forzado a hacer esto. Entonces, nunca lo dejaré de repetir, la forma más rápida es juntarte con gente hacedora que ya ha superado esas creencias. Si eres el mejor en una habitación, estás en la habitación equivocada. Además, otro componente de juntarte con gente que tiene los mismos intereses que tú y que son gente que toma acción, gente de éxito, es que puedes compartir tus progresos con ellos. Si estás con una persona, si yo, por ejemplo, conozco personas que son youtubers, que son personas que son coaches, que son personas que son psicólogos, que son personas que se dedican a la formación, entonces yo puedo compartir los progresos que voy haciendo día a día. Mira, por cierto, he hecho este vídeo y me he quedado bloqueado en ese momento porque creo que etcétera. ¿Tú qué piensas? Jordi, pues yo creo que esto. Y el otro día me consulta el algo, yo el algo, hacemos brainstorming de ideas. Sea el objetivo que tú tengas, intenta rodearte de gente de ese entorno porque te va a empujar para arriba, ¿vale? Vas a ver lo que están haciendo ellos, te va a hacer inspirar, vais a compartir cosas, feedback, ajustes y vas a crecer muchísimo. Así que yo te empujo a encontrar grupos donde realmente puedas crecer, ¿vale? No te conformes. Lo más normal, lo más fácil es conformarte en el grupo de toda la vida. Está bien, es decir, no hay que dejar ningún grupo, no estoy hablando de eso, pero simplemente pasar más tiempo, pasar el tiempo con otras personas, con mente abierta, personas que te vayan a potenciar a ti, que tú puedas potenciarlos a ellos, ¿vale? Espero que haya quedado claro en este vídeo los beneficios que tiene juntarte con un grupo social potente y estamos en contacto, ¿vale? Por cierto, en breves, el día lunes 23, va a abrir ya mi Mastermind, que es precisamente esto. Va a ser un círculo social de élite, gente que toma acción, una filosofía, un sistema de cero excusas para obtener resultados en los siguientes tres meses, ¿vale? Y bueno, pues si te gusta este vídeo, dale a like, deja un comentario abajo y bueno, aquí te refiero a un vídeo por si te apetece verlo, ¿vale?